Música Con satisfacción nos narra el maestro plástico César Barros como nace la idea de crear el acordeón de oro que se entregará en el festival de acordeones al ganador de la categoría profesional este trofeo se suma a las novedades que trae este año el evento vallenato y hace unos meses yo me encontré con el doctor Gregorio y el me hizo el comentario me dijo maestro yo quiero que hagamos un trofeo pero un trofeo que la saque del estadio entonces por qué no me presenta unos diseños y miramos a ver y listo Gregorio y yo con mucho gusto le presento unos diseños así fue, le presenté los diseños, varios diseños y llegamos a la conclusión de que el más acertado era ese diseño que fue el que se eligió Esta obra de Barros Felizola tiene una base de madera que mide 20 centímetros de alto 25 de ancho y pesa 5 libras con una placa de bronce igualmente hace un homenaje a los atardeceres de Barranca Bermeja las láminas que hacen el papel de fuelles tiene movimiento al principio eran estáticas pero incluyendo algunas cuestiones yo dije no pero sería más interesante que las láminas o sea los fuelles tuvieran movimiento se movieran así sea un poquito pero que se movieran fuera de eso como están en el aire que fue otro de las características muy interesantes de este diseño de este trofeo dio o sea se prestó más para el diseño ese movimiento que presentan los fuelles de las láminas entonces así fue ahora el diseño tiene una inclinación como unos 4 o 5 grados más o menos que quedó espectacular porque tiene visión por todos los lados el degradé de las láminas reflejan el sol de nuestra tierra el sol que cae todas las tardes sobre el río grande de la magdalena que es ese color naranja llegando amarillo y otras interpretaciones muy 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 acertadas también indican como si fuera el libro abierto del acordeón la historia del acordeón este trofeo es considerado una obra de arte y ha tenido excelentes comentarios por los expertos es así como se ratifica una vez más que en Barranca Bermeja contamos con especiales talentos en Barranca Bermeja